Buenas chicos, bienvenidos a otro vídeo. En este vídeo vamos a hablar sobre las diferencias culturales entre España barra Latinoamérica y Australia. Agarraros porque hay algunas que chocan bastante, la verdad. Bueno, vamos a empezar por directamente algo que me choca. Es que aquí la gente, hay muchísima gente que anda descalza, pero es que anda descalza para todos. Anda descalza por la calle, por la calle, o sea, por la carretera, por la acera, da igual. Yo trabajo en el McDonald's, entran al McDonald's descalzos, viven descalzos. Yo cuando estudiaba también la gente andaba descalza por dentro de la escuela y es algo que me choca muchísimo. Por un centro comercial, un supermercado, da igual por dónde, da igual lo que te imagines, andan descalzos. Es algo que me choca, me resulta curioso, pero bueno, está bien. Otro de los siguientes puntos es que, bueno, los australianos les importa exactamente una mierda la vida del vecino, o sea, la vida de la otra persona. Nunca te van a mirar por la calle por ir tatuado entero, por llevar toda la cara tatuada, por ir vestido de X forma, por X peinado. Les va a dar igual, les va a dar igual exactamente lo que tú hagas mientras tú no estés molestando a otra persona. Entonces, pues bueno, es algo bastante bueno, pero choca mucho porque en España y Latinoamérica somos muy cotillas y siempre estamos dándonos la vuelta cuando por la calle pasa alguien que nos sorprende o intentando averiguar qué pasa con el vecino o qué pasa con no sé qué. Aquí es totalmente todo lo contrario, cada uno vive a su rollo y no molesta al otro y le da igual lo que haya pasado en un sitio o en otro. Estoy hablando de una regla general, no todo el mundo es así, también hay cotillas, ¿vale? Pero bueno, es una regla general. Lo siguiente es que las empresas siempre te van a contratar por tu capacidad de trabajo. Nunca te van a mirar por ser mayor o por ser menor, por ser blanco, ser negro, ser moreno, por ser de África, de Europa o de América. O sea, les da exactamente igual, que vayas tatuado, que no. Es en algo en lo que no se fijan, de hecho, en los currículums nunca se pone ni el sexo, ni la foto, ni la nacionalidad, ni la edad. Para que simplemente se basen en tu currículum a la hora de querer contratar a alguien. Obviamente luego hay entrevistas personales, pero tú te puedes encontrar en cualquier sitio, básicamente, trabajando a gente que te impacte. Porque vaya con la cara tatuada, por ejemplo, y esté, pues, de cajero en el supermercado. Y digas, hostia, ¿sabes? O los policías, los policías van enteros tatuados. Cosa que, bueno, ya en España se empieza a ver más, pero en España hasta hace poco no podías ser policía y ir tatuado con tatuajes visibles. Entonces, pues, bueno, aquí en ese aspecto van como muy avanzados y me parece, la verdad, que súper bien. Otro punto también, que esto me parecía súper raro cuando llegué, es que no hay gatos en las calles. No sé si en resto de países del mundo habrá, pero creo que los gatos en general es algo común que haya en las calles, en gatos callejeros. Aquí en Australia no hay, o sea, creo que he visto un gato en los ocho meses que llevo aquí viviendo, he visto un gato y encima era un gato doméstico. Pero debe ser, pregunté, y debe ser porque si no los gatos se cargarían la fauna y la flora de aquí de Australia, porque empezarían a comerse a todos los pajaritos de aquí y bueno, empezarían pues a cargarse exactamente todo, entonces no está como permitido, no puede haber en la calle gatos callejeros, entonces como lo tienen muy controlado. Otra cosa también que me sorprende mucho es que la gente cuando va a coger el autobús, mucha de la gente no paga. Pero, o sea, estoy hablando de australianos y de extranjeros, generalmente incluso los extranjeros pagan, pero los australianos hay muchísima gente que no paga. Bueno, los chavales ninguno. Y luego también hay gente incluso mayor, ancianos, gente de 40-50 años que no pagan el autobús. Y es algo que me choca muchísimo porque el conductor lo único que hace es cada vez que pasa alguien que no paga, le da un botón diciendo como una persona no ha pagado, otra, 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 otra y ya está, pero no hace absolutamente nada. Alguna vez es verdad que he escuchado que él les dice, ¿qué pasa? ¿no vas a pagar? o tal, no sé qué, o igual te echan una mini bronca. O sea, es algo excepcional, pero por lo general hay mucha gente que no paga, o sea, te digo yo que la mitad del autobús no paga. Yo sí pago, ¿vale? Tenerlo en cuenta, yo siempre pago, pero es algo que me choca muchísimo porque en España es que no podría subir al autobús si no pagas. O sea, es que el conductor no te deja subir ni arrancaría el autobús si no pagas. O sea, es que se montaría un pitote de la hostia. O sea, todo el mundo paga. O sea, yo estoy acostumbrado a pagar. Entonces, pues bueno, eso es otra cosa que me llama muchísimo la atención de aquí. Otra cosa también que me sorprendió muchísimo de aquí de Australia es que hay barbacoas eléctricas. O sea, es que ya no hay ni barbacoas con fuego, que son las que yo he visto toda mi vida en España y, bueno, en cualquier lado. Bueno, son barbacoas eléctricas y están repartidas por toda la ciudad. O sea, pero es que hay un montón. Das dos pasos y te encuentras una barbacoa eléctrica. La verdad que está súper bien porque aquí hay muchísima cultura de hacer barbacoas. Y sobre todo, todos los domingos salen todos los padres con sus hijos, se reúnen con amigos, con más niños, con los de su clase o con los del trabajo o grupos de clase. Da igual, todo el mundo se reúne, van a los parques, a las playas, a los paseos de las playas y allí montan su carpita y se ponen con las barbacoas a comer. Y no sé, la verdad que me choca, pero está súper bien. Y el punto de que sean barbacoas eléctricas también está súper bien porque evitas que se prenda fuego, pero sin coartar la libertad de poder hacer una barbacoa. Y encima también lo veo súper bien porque, aparte, todos los mendigos que vivan en la ciudad simplemente pues lo tienen mucho más económico, digamos, para comer. Porque si consiguen algo de dinero o tienen algo de dinero o un cheque del gobierno o lo que sea, se pueden ir al supermercado, comprar comida y en el fondo la pueden hacer en una barbacoa. Está bien, la verdad, está bien pensado. Hablando de las barbacoas, ya en relación con eso, en España y Latinoamérica, seguramente, todos, cada vez que vayamos a una barbacoa llevemos cerveza o vino. Aquí está totalmente prohibido, o sea, aquí hacen las barbacoas pero sin absolutamente ni una gota de alcohol. O sea, está totalmente prohibido en Australia beber alcohol en la calle, pero da igual, o sea, da igual en qué parte de Australia está totalmente prohibido. No puedes beberte una cerveza, no puedes beber en el parque, no puedes beber en la playa, no puedes beber absolutamente en ningún sitio. Y de hecho, hay cámaras en todos los parques, en todos los sitios, en todos los sitios donde hay una barbacoa. Y como te vean con una cerveza o con alcohol, viene seguridad, porque hay seguridad privada en los parques, viene la seguridad y te tiran el alcohol y te avisan. Y a la segunda cogen y directamente te llaman a la policía y te ponen un multón. No te dejan tampoco beber, ni aunque sean fiestas, ni aunque sea absolutamente nada. En España, por ejemplo, por poner un ejemplo, tampoco se puede beber en la calle, también te multa la policía, pero si tú estás en un parque haciendo una barbacoa, sí puedes beber una cerveza. O bueno, igual no puedes, pero nunca me han multado por beber una cerveza o beber alcohol haciendo una barbacoa. Al igual que también cuando son fiestas, tampoco me han multado. Entonces, pues bueno, sin más, aquí sí te multan. Otra cosa que también me extraña muchísimo es que tienen, se supone que buena agua, agua buena para beber del grifo, pero tienen diferenciados dos grifos. Uno es para beber el agua y el otro es simplemente para lavar los platos. Es algo que no entiendo. Supone que el agua es buena porque puedes beber como de los dos, o sea, no te va a pasar nada por beber del agua de lavar los platos, pero el agua está diferenciada. Así que bueno, eso pasa en todos los sitios, en todas las casas, en las escuelas, de igual donde sea, están diferenciados. Y aparte, muchas casas, muchas escuelas y bueno, muchos sitios, en el grifo de beber agua directamente tienen puesto para que salga si quieres el agua fría y te la enfría. O sea, es un avance diferente. Y otra de las cosas que también me extraña muchísimo es que aquí no usan el gas natural ni absolutamente nada, todo es eléctrico. Y no sé, para calentar el agua tienen un termo eléctrico, generalmente con placas solares en el techo, que calienta un termo eléctrico enorme y de ahí ya pues sale el agua caliente. Pero yo que sé, en España por ejemplo, básicamente pues casi todo el mundo puede ser eléctrico, pero se lleva mucho el gas natural. O sea, yo en mi casa pues tengo la caldera con gas natural o la calefacción con gas natural. Supongo que será porque como aquí los barrios son tan sumamente grandes e inmensos, pues no van a poder meter tubos de gas natural por toda la ciudad. En España al final, pues bueno, como son edificios, pues supongo que es mucho más fácil levantar las calles y pues meter las tuberías del gas. Otro punto es que en España y Latinoamérica el cenar tarde o echarte la siesta es súper común. Aquí es todo lo contrario. O sea, aquí la gente a las cuatro y media de la mañana está despierta, nos echan siesta y a las seis y media de la tarde están cenando. Cosa que a las nueve ya está todo el mundo en la cama. Me choca muchísimo porque yo básicamente a las seis y media cuando ellos cenan yo me estoy despertando, me estoy echando la siesta. Y puedo cenar a las doce de la noche tranquilamente, cosa que a esta gente le parece, claro, una suma barbaridad cuando yo se lo decía. Entonces pues bueno, es otra cosa también que me choca muchísimo de la cultura, aparte con todos los madrugadores que son. Porque es que madrugan un huevo, encima a las cuatro y media la gente se va a nadar o a hacer deporte. Que está de puta madre, o sea, que está súper bien, no os penséis que no, está súper bien, me parece súper guay, pero me choca. Porque en España te levantas a las seis y vas a trabajar con una cara sueño diciendo me cago en la puta. Pero aquí no, aquí la gente se levanta a las cuatro y media, se va a hacer deporte y luego se va a trabajar o a hacer sus cosas. O sea, te lo digo yo que vivo con una señora que tiene 80 años y se levanta a las cuatro y media para ir a nadar. Y también vivo con una niña estudiante de aquí de Australia y se levanta también con ella y se va a nadar también con ella. Y luego se va a clase y digo, madre mía. Pero bueno, está genial. Otra cosa también que me extrañó muchísimo aquí en Australia es que las ciudades tienen un centro pequeñito, digamos, centro, que es donde están todos los rascacielos. Pero una vez que sales del centro, todos los barrios son de casas bajas y adosadas. O sea, casitas de uno, dos, tres pisos, pero de una persona, con su jardín y su piscina. Entonces, claro, las ciudades son sumamente enormes. El transporte público, por lo general, pues es una mierda porque, claro, para poder comunicar toda la ciudad es imposible. Entonces todo el mundo básicamente tiene coche. Y es algo que me extrañó muchísimo porque también estoy acostumbrado a que en España básicamente las ciudades, sí, las afueras pueden tener un poco de casas bajas, pero norma general, las ciudades en todos los sitios son edificios altos o, bueno, mínimo edificios de cinco pisos, ¿no? Pero en plan de que tienes cinco pisos y ven, pues, tres, cuatro, cinco, seis, siete vecinos en cada piso. Y o rascacielos también, pues, con lo mismo, con tres, cuatro, cinco, seis, siete puertas en cada piso. Aquí no. Aquí eso simplemente es en el centro, pero luego ya, en cuanto sales del centro de la ciudad, que es muy pequeñito, todo son casas. Y está súper bien también porque al final tienes, pues, tu piscinita, tu jardín, no sé, es otra forma de vivir que también me mola muchísimo. Respecto a la seguridad, es un tema que me ha chocado en el sentido porque es como que lo pintaban súper bien tal y es igual que en España o Europa, me refiero. O sea, tiene un índice de criminalidad bajo, bueno, robos bajos, o sea, con la fauna y el rollo, pero por lo general no pasa nada. Pueden salir por la noche tranquilamente, igual que en España o igual que en cualquier parte de Europa, tú solo y con el móvil en la mano, que nadie te va a hacer nada. Pero me choca porque hablando con los latinos de mi clase me decían que eso en Latinoamérica no lo podías hacer. Entonces, es algo que me choca muchísimo porque yo estoy acostumbrado a ir con el móvil, pues, por la noche o da igual cuando voy por la calle. Entonces, no sé, se me hace más raro lo de Latinoamérica que, por ejemplo, lo de que les choque a ellos aquí en Australia se puede hacer, ¿entiendes? Porque, yo qué sé, en España también se puede y en Europa también. Entonces, bueno, sin más, es algo que me ha chocado no del país, sino en plan de a la hora de hablar con los latinos. Y, bueno, otra cosa también que es, siempre lo he querido vivir, es la Navidad en verano. O sea, aquí en Australia, al igual que en algún país también latino, creo que, no sé si es en Brasil y Argentina, por ejemplo, ¿no? La Navidad es en verano. También me choca muchísimo porque, claro, al final siempre estás acostumbrado, yo siempre la he vivido en invierno, siempre he pensado que en todos los sitios del mundo era en invierno, hasta, bueno, hasta hace un par de años que me puse a investigar y dije, hostia, si en Argentina y en Brasil, creo, ¿no? Es en verano. Digo, qué cabrones, pero no me acordaba, no sabía que en Australia también era en verano. Y cuando me vine aquí y descubrí que Navidades eran verano, dije, guau, qué gozada. Papá Noel viene en tabla de surf, o sea, es que es una burrada, o sea, es súper guay. Es, tío, que Papá Noel no viene en renos, que viene en tabla de surf sin camiseta. O sea, ¿hola? Es que es alucinante, la verdad. Bueno, otra de las cosas también que me ha sorprendido mucho de aquí, de Australia, es que la gente no te va a dar nunca dos besos ni un abrazo, sobre todo a la hora de conocerles por primera vez. Son como súper distantes, súper secos, pero bueno, es su personalidad. Yo en el trabajo alguna vez cuando entro y digo hola y nadie me saluda, o me saludan dos, madre mía, pero esta gente... Pero es que luego te das cuenta que esa gente es que son así, ¿sabes? Porque igual luego llegan y cuando tal, pues cogen y te saludan y todo está bien, ¿entiendes? Pero igual cogen y se van y no dicen ni mu, no dicen hola a nadie o llegan ellos y tampoco dicen hola a nadie y es en plan de... ¡Ah! ¿Qué te pasa, sabes? Pero tú luego te rayas porque dices, estará enfadado, le habré hecho algo, trabajaré mal, va, no sé. Pero no, luego te das cuenta de que es que es su personalidad y es que todo el mundo es así. Así que bueno, tampoco te rayas mucho si te pasa eso. Otra cosa también relacionada con la personalidad de los australianos es que mucha gente no te va a hacer ni el mínimo esfuerzo por intentar entenderte en tu inglés. O sea, o hablas un inglés bien o mucha gente que no va a hacer ningún esfuerzo por intentar entenderte ni por intentar darse a entender ellos. O sea, es como, no hablas inglés, les da igual. Saben que tú no hablas inglés y te hablan en inglés todo rápido y igual que como si no entendieses. Y es en plan de, tío, que te estoy diciendo que no hablan inglés. Si en España, por ejemplo, cuando viene alguien de fuera y dicen dos palabras en inglés, nosotros pues intentamos darnos a entender e intentamos comprenderle. No lo empezamos a decir aquí todo en español como si entendiese el español perfectamente. No lo entiende. Entonces es un esfuerzo, una forma de nosotros que tenemos de vivir o comunicarnos diferente que ellos no la tienen por norma general. Luego hay otra gente que sí, pero hay mucha gente que por regla general pasa de ti y ya está. O sabes inglés o que te den. Otra cosa que también me ha sorprendido muchísimo, sobre todo en Australia, porque lo había visto en países musulmanes, es que no te vendan alcohol en los supermercados. Y que tengas que ir directamente a una licorería a comprar el alcohol. O sea, eso cuando fui a Marruecos era así, pero aquí en Australia me choca muchísimo. Porque luego es que la gente encima bebe muchísimo. Entonces es algo que no lo entiendo muy bien. Porque tienen leyes muy estrictas contra el alcohol, pero yo creo que esas leyes lo único que están haciendo es que la gente beba más y beba peor. Porque es horrible, la verdad. La gente, sobre todo en fin de semana, es horrible. Yo que trabajo en McDonald's, en la zona de fiesta, que es que en España se bebe mejor. Y bebemos yo creo que incluso más o no sé, o lo tenemos más fácil. Pero es que aquí de verdad. Y bueno, con esto voy a terminar ya con la última cosa. Y es que todo cierra súper pronto. Las tiendas cierran a las 5 y media de la tarde. Claro, a ver, cenan a las 6 y media, ¿sabes? O sea, normal que te dicen a las 5 y media, pero es que está todo cerrado a las 5 y media. Cosa que en Europa por lo general también, pero claro, en España no. Es que en España está todo abierto hasta las 10 de la noche. Una tienda de ropa, es que básicamente 9-10 de la noche puedes irte a comprarte ropa. O sea, es muy común. Entonces, en Europa es verdad que también te suelen cerrar muy pronto. Como en Holanda, Alemania, etc. Y aquí también. Entonces, pues bueno, es algo que me choca muchísimo. Pero aquí las discotecas, en Europa no. Pero aquí las discotecas te las cierran a las 3 y media de la tarde. 3 y media de la... O sea, de la tarde, de la mañana, que diga. A las 3 y media de la mañana, por favor. Pero ¿qué haces a las 3 y media de la mañana si no hay ni autobuses ni nada? Pues lo lógico es que te dejen hasta las 6 de la mañana. Para que cuando salgas tengas un autobús o tengas el metro ya funcionando. O lo que sea para poderte ir a tu casa. Pues no. Te cierran a las 3 y media de la mañana. Es una locura. Y bueno, también. Para entrar en las discotecas, te sacan una foto a ti y una foto a tu pasaporte. Y como la líes en la discoteca, no te vuelven a dejar entrar en ninguna discoteca de toda Australia. Porque te quedan registrado en la aplicación de que eres un liante. No sé si os habré aburrido con tantos contrastes culturales. Pero bueno, si os ha gustado el vídeo y sabéis que hasta el final dad un like, un comentario. Suscribiros, por favor. Y bueno, como siempre en la descripción y al final del vídeo os voy a dejar una lista de reproducción sobre cosas mucho más importantes para saber de Australia. Como los primeros pasos aquí, sacar el TFN para poder trabajar, salarios, cómo hacer un buen currículum, cursos. Y bueno, muchísimas, muchísimas cosas. Muchísimas gracias, chicos.